Se da la partida de la cuarta del programa. Va saliendo por el centro Mr. Popio a tomar la punta. En el segundo lugar se ubica Gales, tercero Mameluco. En el cuarto lugar por fuera Frankenstein, quinto Untiti. A continuación han dejado a Stryker. En el último lugar a cuatro cuerpos Kalil. Van llegando a la altura de los últimos 1.200 metros con Mameluco en punta. Lleva cuerpo y medio de ventaja. En el segundo lugar se ubica Gales. En el tercer puesto Mr. Popio. En el cuarto lugar Untiti, quinto pasando por fuera Frankenstein. A continuación Stryker y quedó fuera de carrera Kalil. Van llegando a la altura de los 900 metros Mameluco en punta, un cuerpo y medio. En el segundo lugar Gales. A medio cuerpo en la baranda Untiti. En el cuarto lugar Frankenstein, luego Mr. Popio, Stryker. Van llegando a los últimos 500 metros con Mameluco en punta. Recta final, apareció Mameluco adelante. Cuerpo y medio de ventaja. Untiti ataca por dentro. Por fuera lo viene haciendo Gales. En los últimos 350, Gales por fuera va alcanzando y va dominando. Untiti quedó en el segundo lugar. Tercero Mameluco. En los últimos 150, Gales por fuera. Y Untiti por dentro que sigue avanzando. Untiti domina y pasó de largo. Untiti dos cuerpos. Gales en el segundo lugar. El tercer puesto para Mameluco. Luego Frankenstein, Stryker, Mr. Popio. Y no llega a la meta Kalil. Gana la cuarta del programa. El número tres, Untiti. Con la monta de Martín Chuang. Un.